He llorado por ti, como nunca Mi vida ya no es igual, si tu no estas He construido un castillo, y se que volverás Todo lo hago por ti, tu eres mi vida Camino a los sitios que juntos andábamos Cuando éramos novios y felices He construido un castillo, mi vida en donde estas Abrázame con pasión, por ser mi vida He construido un castillo, y se que volverás Todo lo hago por ti, tu eres mi vida He construido un castillo, oh 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 Abrázame con pasión, tu eres mi vida He seguido tus pasos, y por amarte Lucho cada momento, por encontrarte He construido un castillo, mi vida en donde estas Abrázame con pasión, por ser mi vida He construido un castillo, lo juro tu sabrás Como te amo y te quiero, tu eres mi vida He construido un castillo, oh 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 Abrázame con pasión, tu eres mi vida Abrázame con pasión, tu eres mi vida Con pasión, tu eres mi vida ¡Gracias!